todos estamos en un nuevo vídeo de juego con mau pero en este vídeo les voy a mostrar que tengo para decorar de halloween había hecho un vídeo de un story time del esqueleto este les dejo mi canal en la descripción del vídeo para que puedan ir a verlo y yo estaba bastante bueno la verdad bueno en primer lugar en el vídeo anterior había mostrado que tenía estos fantasmitas bien con las luces vamos queda muy cool después de la noche se lo cuento o sea bueno también tenemos en estos agarros por acá tenemos los lobitos de halloween obvio muy importante y después voy a hacer como está como me está quedando también tenemos por acá esto para pedir dulces solo que tenemos ya tengo ya tengo uno para hacer esta tijaraña que ya la puse después se las voy a mostrar y este siempre es horripilante y estos muñequitos que es el que usé para hacer el vídeo y la tela del arañado a que asquito y acá tenemos otro 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 bueno ahora vamos a hacer el tour bueno como ya se nos había contado para que tenemos para entrar esto esto es lo nuevo ahora vamos a cerrar tenemos un fantasmita no sé si me salió muy bien y está bien un fantasmita arriba de una calabaza calabaza después pasamos y tan 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 como ya les había mostrado en el vídeo anterior bueno antes anterior esto lo había hecho solo que lo había puesto solo que lo estiré un poco mal y entonces ahora acá estamos estirado con las arañas y no sé si se ve esta cucaracha y acá está esta burbujita que hermosa y ahí con una tránsula sí muy horripilante y nos falta una pequeña parte ya vuelvo ya les había mostrado o bueno no me acuerdo muy bien esto lo hice yo sí un poco feo y ahí hay una araña y tiene hay un vampirito sí muy bonito hay popcorns porque ayer fuimos al cine bueno y yo creo que ya mostré todo así que me despido por acá y chau